¿Qué tal amigos? A continuación le presentamos una entrevista exclusiva que ofreció el presidente de Haití, René Preval, a Venezolana de Televisión sobre los últimos acontecimientos tras ocho días del devastador sismo. Nuestra enviada especial, Eileni Rivas, conversó con él y nos trae los detalles. Entrevista exclusiva con el presidente de Haití, René Preval, que nos está dando un balance de la situación que se está dando acá en este momento. Sí, y tener más, sí, felizmente, felizmente, y el gobierno, a pesar de las dificultades, empezó a funcionar de nuevo. Puedes ver en las condiciones en que estamos trabajando. Mientras que el gobierno está intentando trabajar, mientras que los ministros están organizándose, hay ministros que perdiaron a su mamá, a su familia, a sus hijos. Y puedes ver en el estado psicológico que la gente está trabajando. La policía también se ha atacado también durante el terremoto. Entonces, el estado ha empezado a funcionar y la ayuda internacional se está llegando ahora. Particularmente, la ayuda venezolana, que no esperaba el catastrofe natural, pero ya estaba en el país. La electricidad, dando electricidad, construyendo casas, agricultura, la construcción de aeropuertos, y también con el petrocaribe, toda la ayuda de Venezuela estaba ya muy eficaz. Y, específicamente, durante este terremoto, la ayuda venezolana está llegando también al lado de la otra ayuda humanitaria que el país está recibiendo. Especialmente, el presidente Hugo Chávez, que entiende que la cooperación sur-sur es muy importante. Con esta catástrofe que está viviendo Haití, se evidenció la mano, la extensión de la mano de Venezuela a sus países hermanos, así como la ayuda de Cuba, Bolivia, Nicaragua y los países pertenecientes a UNASUR y el ALBA. ¿Qué mensaje les da ellos de esa integración hecha consolidada una vez más? Con esta catástrofe que está viviendo en extensión, pero en el país que está viviendo Venezuela y Cuba, ¿qué mensaje les da ellos de esa integración? CDPI son unos países que están viviendo situaciones iguales a todos los países que todavía no se han desarrollado. Como tienen buena voluntad de solidaridad y que tienen más facilidades que nosotros, estamos muy contentos de recibir sus ayudas y estamos seguros de que eso va a seguir. Un abrazo fraternal para el presidente. Para finalizar, un mensaje a la población haitiana del trabajo que está haciendo el gobierno en pro del pueblo. Para finalizar, un mensaje a la población haitiana que está haciendo el gobierno en pro del pueblo. Primero, el pueblo haitiano tiene que entender que es una catástrofe. La catástrofe que ha chocado a toda la gente, al mundo entero. Mientras que respetamos los sufrimientos de cada uno, hay que entender que estamos todos en el mal. El más importante ahora es la solidaridad uno a uno de los barrios del Estado y el sector privado, del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Y la solidaridad entre nosotros, más de la solidaridad internacional. Va, si nos dan poco a poco más esperanza que vamos a salir adelante. Gracias, presidente. Eran palabras del presidente de Haití, René Preval. Muchas gracias. Gracias a usted. Eran palabras del presidente de Haití, René Preval, quien nos hablaba de la ayuda internacional recibida por los países de Alba y UNASUR. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Adelante, Venezuela. Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Ilenia Rivas, quien obtuvo en horas de la tarde esta entrevista exclusiva al presidente de Haití, René Preval, quien, entre otras cosas, agradeció la asistencia que ha brindado Venezuela ante esta catástrofe natural. Es todo por los momentos, amigos. Despedimos este avance.